Hace ocho días nos dijeron siempre las mismas, siempre las mismas y hoy nos vamos a encargar que no toquemos las mismas en todos, en todos, en todos los eventos. Este tema se lo vamos a dedicar con todo el cariño, con todo el sentimiento del mundo, para la gente solidaria de nuestro otro lado, para la gente que siempre nos dice no vamos a decirles las mismas compadre. Nos vemos 21 de diciembre con toda la familia Calixto, aquí en el servicio de lugares con toda la familia Calixto, las que tengo un mundo claramente invitado, vamos a bailar el tema a la manera de compás de los corraneros del Magadual, compadre. Vamos a bailar todos los clubes de baile, el tema que nos dicen se llama que se le cura. Es el frizz, hoy nos da maña, el frizz. Es el Jeta Blanco. Para Brenda, y Karina Karina se acompaña, buenas noches. ¿Cómo se llama el tema, jóvenes? Vamos a bailar, para que no digan siempre las mismas, para que no digan siempre las mismas, calditos. Desde la capital del sabor, llegaron los upa, upa, siempre. Vamos a bailar, para que no digan siempre las mismas, calditos. Ya, aquí se baila buena música y así pasa con la ley. ¡Se muere el humo! ¡Echale el humo como parece que esa voz se le va a bajar! ¡Se muere el humo como parece que esa voz se le va a bajar! ¡Aún y en la calienta y en la lima pasada! ¡Tambios todas! ¡Adiós morales! ¡Toda la página allá! ¡Oye, siempre, toda la vida, con pie! ¡La gente que nos está transmitiendo tiempo y en todo el color! ¡Vaya! ¡Llegó el sorellito! ¡La gente de Malintaku y sus albergas! ¡La 10 veces! ¡No, no, ya no se vieron a hablar! ¡Ahora son las 15! ¡Mamira, que se para la chila! ¡Marrísima! ¡Esa noche con la mano de Exger! Miquel Becker, Ángel es el Chocoroll, y Mano Palo, son los pequeños geniales y siempre con quien... ¡Valencia! ¡Ya vienen los Juniors! ¡Ya vienen los Juniors! ¿Por qué se juntaron todos los que pasaron ayer? El año Rafa Kaxi, Rafa Kaxi... ¿Cómo se llama, jóvenes? ¿Vieron que ahora vamos a bailar? F Games Un saludo para el Richard D. F. 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 Un saludo para el Richard D. Un saludo para el Richard D. F. Un saludo para el Richard D. F.